Muy buenas tardes, viernes primero de mayo, ya lo estamos viendo al doctor Ricardo Rutiman, en un ratito lo vamos a ver también al doctor Omar Suel, ahí ya te estamos viendo Omar, Ricardo estás muy bien ahí con la cámara donde la tenés vos también Omar, antes que nada, como corresponde, vamos a saludar a las y los trabajadores en su día, en especial a los trabajadores de la salud, que tanto bien nos están haciendo en estos últimos días, estamos chequeando que estamos saliendo bien por Facebook y eso está súper lindo, saber que estamos ya conectados, y decirles que esta es una nueva emisión de los webinar que hacemos desde la Sociedad Argentina de Infectología, nuestro compromiso de mantener a la comunidad en general y a nuestros socios en particular, informados siempre, sobre todo en estos tiempos de COVID-19 y como no nos vamos a cansar de repetir, en estos tiempos en donde sufrimos lo que la propia Organización Mundial de la Salud llamó como la infodemia, la epidemia de noticias y de información falsa. Vamos a competir eso con nuestros mejores hombres, nuestros mejores profesionales, y para que presentes a nuestro expositor de hoy Omar, te damos a vos la palabra. Buenas tardes y feliz Día del Trabajador. Feliz Día a vos y a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por estar hoy el Día del Trabajo, trabajando aquí también con nosotros, para nosotros es un orgullo hoy poder presentar este simposio sobre vacunas y COVID. Este simposio lo presenta Ricardo Ruttiman, que es médico infectólogo de FUN6, es médico también de la Sociedad Argentina de Pediatría, miembro de CONAIM y es el coordinador de la Comisión de Pediatría de la Sociedad Argentina de Infectología. Así que para nosotros va a ser un placer poder escucharlo, vamos a tener tiempo para hacer preguntas después de esto, y como siempre va a quedar grabado este webinar para cualquiera que lo pueda ver más adelante. Así que bueno, adelante Ricardo, bienvenido, y estamos todos ansiosos de ver tu presentación y las novedades en vacunas y COVID. Bueno, muchas gracias Omar, muchas gracias Diego, buenas tardes y feliz Día para todos y todas los trabajadores. Es un placer y un privilegio para mí poder presentar y dar esta presentación en relación al desarrollo de vacunas para el SARS-2 o para la producción del agente etiológico del COVID-19. Yo, bueno, voy a compartir la pantalla, voy a ponerla, voy a, tengo una pequeña presentación en realidad que va a durar aproximadamente 25 minutos. La presentación está orientada básicamente hacia las líneas de desarrollo de vacunas para el COVID-19 y, bueno, yo, como me presentó Omar, soy el coordinador de la Comisión de Vacunas de la Sadi y quisiera agradecerle a mis compañeros de la Comisión por la revisión crítica que tuvieron de esta presentación hace unos días. Así que bueno, también me gustaría compartir, digamos, esta presentación y, bueno, también parte del material es responsabilidad de ellos. Vamos a ver que de la forma en como yo preparé la presentación, el título es de un webinar de COVID-19 y vacunas. Esto puede tener dos lecturas o que hablemos de las vacunas relacionadas con el desarrollo de la prevención del COVID-19 o también hablar del desafío de tener que vacunar en el medio de la pandemia. Entonces, como tiene, podría tener dos lecturas y la verdad que tenemos que recordar que estamos en plena semana de la vacunación de las Américas. Creo que traté en esta presentación de enfocar los dos aspectos. Así que, y por supuesto, cuando entremos, Diego, en la parte de preguntas, las preguntas se pueden incluir también más allá de lo que vamos a presentar en relación al desarrollo de vacunas para el COVID. ¿Qué sabemos y qué podemos decir de la gente teológico? La verdad que ya a esta altura casi todos somos expertos en beta coronavirus y en coronavirus. Sabemos que es un virus ARN, es un virus recubierto, es un virus que tiene una cobertura, pero el aspecto más importante y que debe destacarse es este que estoy mencionando, que son las que le da la forma de corona, en definitiva, que son las espigas o spikes, que es una proteína que está muy claro desde todos los aspectos de patogenia, que es el blanco para el sistema inmunológico. Y también es uno de los principales factores de virulencia y entonces vamos a ver que estas espigas o esta proteína está codificada en casi todas las vacunas que están en desarrollo. Destaqué que esto es un virus de transmisión interhumana. El virus, como dice el doctor Pedro Khan, lo vamos a buscar nosotros. La verdad que, a diferencia de otros virus, como el virus de la gripe, que se transporta por las aves y las aves tienen mucho rol en lo que es la epidemiología de la gripe, si bien los murciélagos tienen un reservorio y se ha documentado para los coronavirus y especialmente para el beta coronavirus a los murciélagos, no es precisamente o si ellos han sido responsables para la primera transmisión, pero más allá de eso somos nosotros los que hemos llevado el virus a todo el mundo y a cada uno de los países en el mundo. Entonces, el rol de la transmisión interhumana en eso es fundamental y las secreciones respiratorias a través de las famosas gotas de fluegue son también muy importantes en la diseminación del virus. Por supuesto, todo el gran capítulo de las superficies contaminadas y el rol que ellas tienen, y también ambas con signos de pregunta, porque la verdad que no hay evidencia, o la evidencia no es todo lo que está descrita para estos dos mecanismos de transmisión. La tasa de contagio es la que vemos aquí. Hay países que tienen, gracias a la cuarentena, una tasa de contagio mucho menor y otras tasas de contagio más altas. Bueno, eso hoy está modificado por las normas de distanciamiento social y de recomendaciones de aislamiento. Y el periodo de incubación es la media, es de 5 a 7 días. Hasta 14 días sabemos que es un periodo de incubación. Sin embargo, el 97 o más del 98% de los pacientes tienen síntomas al día 10 o 11. Sería raro o estaría fuera de la curva de Gauss pacientes que comiencen con síntomas más allá del día 11, 12. Aquí yo creo que esta es la información, si bien está muy concentrada, yo quiero, vamos a ir por partes, acá vamos a detenernos bastante en esta diapositiva. ¿Por qué? Porque es la lista de los candidatos vacunales ordenada por las que son, de alguna forma, las diferentes plataformas de investigación. Y esto está basado en, si ustedes ven, por ejemplo, la página de la OMS, hay más de 80 o cerca de 80 conductos o candidatos vacunales. Y yo me permití ordenarlos en estos seis grupos, por ahora, ¿no? Porque seguramente en un futuro van a aparecer algunos más. Pero por ahora podemos ordenarnos en estos seis grupos. Y de estos seis grupos yo quisiera dividirlos en dos grupos más importantes aún. Por ejemplo, los dos primeros yo los diría que son plataformas novedosas. ¿Por qué son plataformas novedosas? Porque no tenemos ejemplos de vacunas comercialmente disponibles con plataformas de ADN o plataformas de ARN mensajero. Y por eso es que me voy a detener sobre todo en explicar un poquito más, ya que aún a los que hacemos vacunología, estas plataformas de ARN mensajero todavía son un poquito, están un poquito lejos en nuestro detalle de información y conocimiento. Como ven, hasta tenemos una plataforma de ADN que utiliza o está indicando una vacuna oral. Este es un grupo canadiense muy importante que está por empezar un estudio con una vacuna de ADN, pero que es de administración oral. Muy interesante. Y hay investigadores muy importantes de Canadá que están casi por iniciar la fase 1 de este producto. Dentro de las plataformas de ARN mensajero, que son las que están más avanzadas desde el punto de vista de desarrollo, vamos a ver por qué, tenemos la que ya es casi famosa del Instituto Nacional de la Salud. Digo por qué famosa, porque ha estado en prácticamente todos los medios. Y también ahora tenemos una que ha comenzado en Alemania y esta también ha estado en los medios recientemente, sobre todo esta semana, de un laboratorio animal. Y aquí está también el laboratorio Pfizer detrás de este desarrollo, que es el de BNT162. Entonces, estos, les diría yo, son las plataformas más novedosas. Y después tenemos la lista más abajo, por eso es que la he dividido en dos grandes grupos, de las que sí tenemos ejemplos de vacunas en nuestros calendarios. Por ejemplo, las subunidades recombinantes, por ejemplo, son vacunas muy clásicas. Por ejemplo, una subunidad recombinante es el antígeno de superficie de la vacuna de hepatitis B. Entonces, acá tenemos ya ejemplos. La vacuna de BPH, por supuesto, también es una vacuna recombinante. Y como ven, aquí tenemos un candidato que es de un laboratorio chino que se llama Clover, que tuvo una asociación con GSK y con Dynavax para, a su antígeno, que es un antígeno de subunidades recombinantes, combinarle los adyuvantes clásicos. Por ejemplo, el adyuvante que utiliza GSK para su vacuna de pandemia, de influenza, y también la vacuna que utiliza Dynavax. Esta es la vacuna Eplivax, que es una vacuna de hepatitis B con adyuvantes que está comercializada en Estados Unidos y también un clásico ya dentro de los adyuvantes. Y es por eso de que esta vacuna de subunidades, si bien no ha comenzado los estudios de investigación, está dentro de las líneas clásicas de investigación. O, perdón, dentro de las líneas clásicas donde ya tenemos ejemplos dentro de las vacunas. Lo mismo el caso de vacunas inactivadas con formal leído. Una vacuna inactivada con formal leído, por ejemplo, es la vacuna de hepatitis A. Y eso siempre tenemos que asociarle a algún adyuvante, como es el caso de hidróxido de aluminio. Y también a vacunas de virus vivos atenuados. Y me voy a extender un poquito más en los que son vectores virales, porque aquí una que ya está en líneas de fase 1 y fase 2 es la que promocionó en la prensa la Universidad de Oxford. Ellos tienen un acuerdo con el antígeno de CanSino, que es chino originalmente, y utilizando un vector viral no replicativo. ¿Qué significa esto? Significa que la recombinación, perdón, que la partícula recombinante, la proteína, que es en todos los casos van a ver que es la espiga, se transporta en un virus un poco más complejo como es el virus ADN del adenovirus. Entonces, eso le va a permitir al sistema inmunológico, ya la vamos a ver, que para todos estos antígenos siempre necesitan una buena presentación, sobre todo en las células presentadoras de antígenos. Muy bien, como les dije, me iba a demorar un poquito en esta transparencia. Y entonces vamos a pasar a los aspectos que conocemos de la inmunología, porque sin duda tenemos que basarnos en ellos para poder tener un buen desarrollo de la vacuna y seguir los caminos correctos. ¿Qué sabemos desde el punto de vista del SARS y del Middle East, o el síndrome de ambos, síndromes producidos por otros coronavirus? Sabemos que producen una intensa respuesta de anticuerpos neutralizantes y estos anticuerpos son protectores. O sea que si transpolamos esa información a la información para el COVID, podemos decir que, bueno, si desarrollamos una vacuna que tenga o desarrolla anticuerpos neutralizantes, vamos a poder ofrecer protección. También sabemos que hay evidencia de inmunización pasiva. Hemos visto que hay posibilidades de tener y hay algunos proyectos y también hay tratamientos en líneas de investigación con el plasma de pacientes que superaron la enfermedad. Entonces, evidentemente, tenemos evidencia de inmunización pasiva. O sea que los anticuerpos neutralizantes les protegen contra una futura enfermedad. Un aspecto muy importante es que no contamos con un correlato serológico de protección. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, para la vacuna de hepatitis B sabemos que 10 unidades internacionales protegen y eso es un correlato de eficacia. Para esta enfermedad y para otros coronavirus, no sabemos. Entonces, esto es una limitante muy importante y creo que va a ser un aspecto que va a ser mucha discusión dentro de los que desarrollen las vacunas. Y el otro aspecto que conocemos desde el punto de vista inmunológico es que el sitio antigénico por excelencia es la espiga y es ahí donde tenemos todas las vacunas van a tener a estos candidatos o a esta espiga como componente antigénico. La discusión se centra en sí y lo van a ver probablemente si han estado involucrados. Por ejemplo, CureVac que es un laboratorio alemán que tiene vacunas de ARN mensajero. Ellos pretenden de que la espiga o pretenden, argumentan de que la espiga debe estar no solamente la parte del receptor sino también toda la proteína completa. Sin embargo, la vacuna que está en desarrollo por el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos tiene solamente la parte del receptor. Entonces, hoy por hoy esa discusión entre las vacunas de ARN mensajero es una discusión interesante para seguir. ¿Qué no sabemos desde el punto de vista inmunológico? Bueno, no tenemos una explicación clara por qué los chicos se enferman menos que los adultos. Yo lo escuché a Fernando Pollack que es un infectólogo de Argentina que yo creo que debe ser una de las personas que más saben de patogenia de enfermedades respiratorias. Él ha trabajado mucho con virus incisional respiratorio, con sarampión y él dio una explicación bastante interesante, muy interesante sobre la especificidad del sistema inmune de los adultos que hacen de que las respuestas frente a esta enfermedad sean más severas y la inespecificidad de la respuesta de los niños los protegería en cierta manera. Pero bueno, eso es una teoría y todavía no tenemos evidencia de que esto sea así. También, por supuesto, no sabemos cuánto es lo que sabemos que la respuesta inmune constituye o contribuye mucho para la severidad de la enfermedad. Ahora, cuánto juega el aspecto de invasión viral y cuánto de la respuesta inflamatoria todavía no lo tenemos bien definido. También, si desarrollamos una vacuna, tenemos que tener en cuenta si vamos a exacerbar la respuesta TH2 que la responsable de la hiperrespuesta que generan, por ejemplo, las vacunas frente a dengue o mismo la enfermedad dengue. Entonces, este es un aspecto que hay que tener mucho cuidado y los estudios de desarrollo de vacunas tendrán que seguir muy de cerca la seguridad en el desarrollo. Y también, bueno, un aspecto que lo estamos discutiendo todos los días, si una persona se cura está protegida para un segundo episodio y si está protegida por cuánto tiempo. Entonces, eso también nos da automáticamente nos pone en la situación de decir, bueno, ¿cuántas dosis de vacunas tenemos que dar? ¿Y cuál sería el esquema? ¿Tenemos que dar una o dos dosis? ¿Tenemos que dar un booster dentro de seis meses? ¿El esquema debería ser 0, 1, 6 como la vacuna de hepatitis B? ¿O tiene que ser 0, 1 como se está planteando actualmente en los estudios de fase 1 que están haciendo con las vacunas de AR mensajero? Entonces, todas preguntas y situación desde el punto de vista inmunológico que es muy interesante para discutir y para seguir. Aquí, discúlpeme que esta es una diapositiva en inglés, pero no hace falta, es bastante simple de seguir. Aquí lo que les quiero mostrar es que detrás de todo el desarrollo de las vacunas para la prevención del coronavirus está la Organización Mundial de la Salud y dentro de la Organización Mundial de la Salud una coalición que es una coalición que se formó hace aproximadamente unos 6, 7 años que se llama CEPI. CEPI es la Coalition for Epidemic Preparedness Innovation y ellos lo que pretenden o han pretendido hacer desde que se formaron hace 6 o 7 años es tratar de acortar el tiempo de desarrollo de algún producto farmacéutico, llámese un antiviral o una vacuna en este caso, como para prepararse para una pandemia o una epidemia. Les fue muy bien en el desarrollo de la vacuna de ébola, sobre todo una vez que tomaron ellos las riendas del desarrollo de esta vacuna y entonces lo que pretende CEPI es cambiar el paradigma tradicional que está descrito en esta diapositiva en la parte de arriba. Fíjense que cuando uno desarrolla una vacuna normalmente tiene las tres fases clásicas de desarrollo clínico hasta que la vacuna está licenciada o comercializada. Esto lleva años entonces para en una pandemia o en una epidemia severa como fue la epidemia de ébola esto es inaceptable desde el punto de vista de desarrollo y sobre todo desde el punto de vista ético. Entonces lo que plantea CEPI es tener o cambiar este paradigma de desarrollo con desarrollos que son en paralelo o mantener preparada una plataforma como es el caso realmente que ocurrió para el coronavirus. por ejemplo había candidatos vacunales que estaban para el coronavirus pero que produce el SARS y estaban o los del MERS que estaban en fase 2 entonces esos candidatos que estaban en fase 2 ya se podrían o se pudieron utilizar e iniciaron la fase 1 para el desarrollo del coronavirus del COVID-19 entonces eso fue gracias a CEPI y CEPI pudo tener una o gracias a este pensamiento de desarrollo en paralelo ya podemos o ya se han podido iniciar los estudios apenas 10 semanas después de haber tenido el genoma completo del virus entonces eso es gracias a este trabajo coordinado que tuvo la Organización Mundial de la Salud una vez que los antígenos estuvieron disponibles desde las plataformas chinas sobre todo son antígenos de origen chino y ellos fueron los que permitieron entonces que prácticamente a las 10-12 semanas de conocido el genoma ya tenemos una vacuna en fase 1 como es la que está desarrollando el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos ahora hemos estado hablando mucho de estas vacunas de ARN mensajero y de ADN y entonces en este esquema que estoy mostrando aquí quiero explicar de alguna forma yo no soy inmunólogo soy infectólogo pero me parece que está bastante claro cómo son el mecanismo de acción ¿por qué muestro estas líneas que son las líneas de investigación novedosas de vacunas? porque son las que habitualmente no conocemos o las que no estamos acostumbrados por lo menos desde la vacunología y por el otro lado son las que hoy han comenzado los siete estudios clínicos que están hoy en fase 1 o fase 2 son con estas vacunas de ADN y de ARN mensajero que son diferentes unas de otras entonces fíjense que en las dos líneas en las dos flechas coloradas aquí tenemos graficado las de ADN casi todos los plásmidos de ADN porque son plásmidos en definitiva necesitan alguna envoltura lipídica y en general suelen ser nanopartículas lo mismo para el caso del ARN mensajero la gran diferencia entre una y otra es que las de plásmidos o ADN es el ADN en sí mismo que necesita entrar dentro una vez que ingresa la célula tiene que entrar al núcleo para que el núcleo lo transcriba y forme su propio ARN mensajero para ir al ribosoma en el caso de las de ARN mensajero yo ya tengo el mensajero o sea no hace falta que el plásmido ingrese al ADN sino que directamente pasa por el ribosoma este es un aspecto importante porque al no pasar por el núcleo es probable que estemos evitando mutaciones teóricas que podría tener la célula presentadora de antígeno que es en definitiva lo que yo estoy graficando acá entonces ambas tanto la de ADN como la de ARN el producto final es que el antígeno está expresado en la membrana de la célula presentadora de antígeno pero la diferencia importante es que aquí el ARN mensajero evita el núcleo en el caso de las de ADN tienen que sí o sí pasar por el núcleo celular el resultado final como dije es que el antígeno la proteína que en este caso sería para el COVID-19 la espiga está expuesta en la superficie de la célula presentadora de antígeno y a partir de aquí entonces se genera toda la cascada inmunológica ¿cuáles son entonces los conceptos generales de las y por qué me sigo focalizando en el ARN mensajero? porque desde mi punto de vista van a ser las primeras que vamos a tener en las líneas de investigación y las primeras que van a entrar en la fase 3 y la fase 3 probablemente sea dentro de 3 o 4 meses así que estemos atentos ¿sí? las como dije las de ARN mensajero transportan y codifican la secuencia una secuencia antigénica específica en este caso estamos hablando de la espiga del coronavirus es en el ribosoma donde se produce el antígeno es muy importante tener en cuenta de que las vacunas de ARN mensajeros tienen una forma o la producción es barata en línea general es barata y muy rápida entonces es ideal para pandemias o para epidemias conceptualmente son seguras porque estamos hablando de un pedacito de ARN mensajero o sea no estamos hablando de un virus completo como sabemos son solamente pedazos de proteínas las que estamos replicando y las que estamos codificando en la célula presentadora de antígenos ¿sí? las líneas de investigación que hay para ARN mensajero son tanto en enfermedades infecciosas como también van a ver si se meten en las páginas de vacunas de ARN mensajero van a ver que muchas están involucradas en el tratamiento del cáncer también o sea no solamente desde el punto de vista preventivo sino también desde el punto de vista de los que se llaman farmac-sims o vacunas terapéuticas bueno tenemos todavía bastante camino por recorrer seguramente para el COVID-19 el camino va a ser un camino que se va a recorrer muy rápido así que seguramente hacia fin de año ya vamos a tener algunas novedades desde el punto de vista de si estas vacunas van a servir o no muy bien todo eso es lo que estamos desde el punto de vista teórico en el desarrollo de pandemia y vacuna la verdad que hoy y estando en la semana de la vacunación de las Américas no podía dejar de terminar la presentación sin destacar lo importante que es defender lo que tenemos hoy en definitiva que son las vacunas del día a día del calendario nacional de inmunizaciones entonces no tenemos que olvidarnos que estamos en la semana de la vacunación no solamente de las Américas sino el mundial porque la semana de la vacunación de las Américas tiene 20 años porque fue una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud pero gracias a esta iniciativa hoy las semanas son mundiales entonces todo el mundo está en la semana de vacunación y esta semana termina ahora entre este fin de semana entonces los mensajes son los que ama confía protege y sobre todo vacúnate entonces tenemos que destacar mucho el rol que tienen particularmente hoy los vacunadores y eso lo hemos expresado muy bien también en la ley de vacunas que tenemos en Argentina donde tenemos un día específicamente como el día del vacunador la verdad que tenemos que destacar sobre todo las acciones que han tenido en la creatividad para sostener el acceso a las vacunas en el medio de la pandemia esta semana por supuesto es una muy buena oportunidad para continuar la vacunación contra el sarampión Buenos Aires y el gran Buenos Aires así como Brasil y otros países de nuestra región de América y de Latinoamérica en particular están teniendo uno de los brotes más importantes de sarampión desde la época de la eliminación y entonces tenemos que sostener la eliminación en Argentina y esperemos que podamos sostenerlo también en las Américas tenemos que estar unidos para eliminar el sarampión y también no solamente para la vacunación de la triple viral sino también para el resto de las enfermedades o el resto de las vacunas que previenen estas enfermedades en el calendario nacional de inmunizaciones y también no nos olvidemos que estamos en plena campaña de vacunación antigripal y esto es muy importante porque si nosotros alcanzamos buenas coberturas sobre todo en la población blanco mayor de 65 años vamos a disminuir las hospitalizaciones y eso va a permitir que haya más espacio eventualmente para personas que necesiten una hospitalización o un respirador por otras patologías respiratorias así que no quería dejar de terminar la presentación y creo que el título permitía de alguna forma el título de la presentación permitía hablar de las otras o del calendario digamos que es tan importante en esta época de pandemia entonces como conclusión así ya llevamos casi media hora de la presentación y podemos dar lugar a los comentarios o las preguntas quería destacar también que estos mensajes que tuvimos de la semana de la vacunación fueron desde la comisión como dice la cita desde la comisión de vacunas así que agradecer también a todos mis compañeros de comisión cuando generamos esta serie de mensajes para la semana para esta semana entonces estuvimos mucho tiempo hablando de las vacunas en desarrollo recuerden que por lo menos desde el punto de vista didáctico yo las separé en dos grandes líneas las líneas que son de vacunas novedosas como son las plataformas de ADN ARN y las que no son tan novedosas sino que son clásicas como son las vacunas recombinantes o de las vacunas de virus vivos atenuados de todas formas estas líneas clásicas les voy a decir que están un poquito más atrasadas las que están muy avanzadas o las que yo creo que van a estar mucho más disponibles este año van a ser las que no tenemos tanta experiencia como son las de ARN y ADN no hay duda que todos todas las vacunas tienen que tener la espiga o sea tienen que tener la corona no tenemos un conocimiento les diría que es bastante incompleto desde el punto de vista de la respuesta inmune el tema del correlato de protección es un tema muy sensible yo creo que si tuviéramos un correlato de protección probablemente la cosa sería más sencilla ya dije que hay siete estudios hoy activos la semana que viene probablemente se vaya a comenzar algún otro así que estén atentos los siete estudios activos son de fase uno algunos combinan fase uno y fase dos en esta iniciativa que decíamos de tratar de hacer las cosas en paralelo para ir ganando tiempo los estudios se están haciendo en China en Estados Unidos en el Reino Unido y en Alemania esta semana es Alemania la que comenzó una fase uno con una vacuna de AR mensajeros y como ven las vacunas son claramente vacunas de las plataformas a las cuales son plataformas novedosas los invito a que lean la editorial del New England que yo hice la cita hace dos o tres diapositivas anteriores de fines de marzo de este año porque ahí se plantean los desafíos que requiere un estudio de estas características sobre todo cuando estamos hablando de una enfermedad con alta mortalidad como es esta la población o los comités de ética o éticamente es muy complicado plantear un estudio de tipo controlado con placebo quién va a querer tener un placebo entonces hay que tener muy en cuenta eso por lo tanto es probable de que presenciemos un diseño de estudio de comparación entre diferentes candidatos lo que se llaman head to head entonces si tenemos más de un candidato hacia fin de año que puede ingresar en la fase 3 o en la fase de eficacia probablemente se se hagan estudios comparativos entre los dos o tres candidatos y entonces no haga falta tener algún o eventualmente no va a hacer falta tener un grupo con placebo de todas formas cualquier vacuna que se desarrolle debe ser globalmente accesible y por eso recordar y seguir el ejemplo de Salk que nunca patentó la vacuna IPV o la vacuna inactivada para polio entonces debe ser una vacuna de fácil accesibilidad y sin ninguna patente muy bien y para tener en cuenta fíjense que ya la Organización Mundial de la Salud el 19 de abril hace apenas dos semanas o 10 12 días ya está planteando la posibilidad de un estudio internacional randomizado con los diferentes candidatos entonces ya la OMS está planteando o está diciéndole a los investigadores que estén atentos porque vamos a tener una vacuna y varios candidatos una o varias en realidad les está diciendo que vamos a tener varias vacunas candidatas y que tengamos en cuenta de que esto va a ser dentro de muy poquito así que bueno muchas gracias por su atención y me gustaría escuchar los comentarios y preguntas que tengan buenas tardes muchísimas gracias Ricardo la verdad excelente la presentación muy buenos datos y muy interesante para poder empezar a entender un poquito el mundo este de las vacunas una primera pregunta que yo te hago es vos mencionabas que estas son las primeras vacunas que van a ser basadas en ácidos nucleicos no tenemos vacunas en ácidos nucleicos y hace algunos años había grandes discusiones por la estabilidad de las vacunas de ácidos nucleicos y yo no sé muy bien si hay datos sobre seguridad digamos a largo plazo el impacto en el mismo ADN humano si eso tiene algún riesgo adicional o no si el pathway para aprobarlas es igual digamos que una vacuna sin ácidos nucleicos que pensas y yo pienso bueno tengamos en cuenta de que ya hay experiencia si bien obviamente salvando la distancia las vacunas de ADN se usan mucho en veterinaria entonces tengamos en cuenta eso hay experiencia pero en veterinaria yo creo que la pregunta es clave la que vos planteas se han demostrado seguras por lo menos desde el punto de vista del manejo veterinario pero bueno de ahí estamos hablando de no hay duda de dos escenarios completamente diferentes yo creo en ese sentido Omar si me permitís estaría mucho más seguro pensando en las de ARN mensajero por eso me parece que las de ARN mensajero y yo por eso mostré el esquema donde claramente se ve como no tenemos que involucrar al núcleo de la célula presentadora de antígeno esa diferencia me parece que es muy importante a tener en cuenta entonces ahí yo creo que desde el punto de vista de la seguridad si bien todavía tenemos que trabajar mucho con vacunas de ARN mensajero me parece que por ese lado es un poquito más seguro que desde el lado de las de ARN perfecto gracias y la última ya te pasó con las preguntas del público es vos hablaste de un potencial riesgo porque hay algo que no estamos entendiendo muy bien en la patogenia de este virus y en digamos en la segunda fase de empeoramiento clínico a nivel pulmonar la tormenta de citoquinas y la desregulación inmune que parece tener más que ver con el mismo las características de la persona del huésped que con el impacto del virus en particular entonces por ahí habría que entender un poco más si hay específicos polimorfismos en algunos genes que permitan una respuesta aberrante o no y hasta ahí cuánto podría impactar eso en una vacuna y que tengamos resultados negativos digamos en una persona vacunada cuando se infecta como se vio por ahí en algún otro prototipo y Omar a mí me parece que el ejemplo el impacto puede ser muy importante fíjate lo que pasó con la vacuna de dengue de Maxia que en un principio parecía que desde el punto de vista más teniendo en cuenta el desafío que tenemos de que la comunidad o la población mundial está necesitando una vacuna para ayer como te está reclamando el público y vos no podés tener una vacuna para ayer cuando tenés dudas desde el punto de vista de la seguridad si pensás simplemente lo que ocurrió con la vacuna de 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 Maxia en relación a su seguridad claro si había habido coronavirus incluso había habido alguna vacuna en algún modelo que había probado también un poquito más de de efectos adversos ¿no? creo haber recordado lo que había pasado esos son los estudios de fase 2 que de alguna forma permitieron acelerar los antígenos que fueron más seguros por eso es que se aprovechó mucho de esa experiencia de otros coronavirus para poder iniciar rápidamente estos candidatos antigénicos eso yo creo que fue una una ventaja y por eso es que ya podemos estar hablando de casi estudios que están en fase 2 porque si teníamos que pasar toda la parte preclínica de modelos en animales y todo eso era imposible desde el punto de vista del tiempo no podíamos tenerlo tan rápido en el desarrollo ok perfecto bueno Diego no sé cómo vienen las redes no sé no tengo acceso a ver primero si este tema de las vacunas Ricardo todavía estamos en un agujero negro te pedía que termines de compartir la presentación porque se ve muy chiquitito arriba a vos y a Omar así te miramos mejor la presencia en las redes es extremadamente buena fenomenal tuvimos más de 1700 personas que nos acompañaron nos siguen acompañando ahora les explicamos el primero de mayo sí les explicamos también que algunos nos preguntan por qué si la charla del doctor empezó a las 6 ya la transmisión estaba de antes pensando que se habían perdido algo no la charla con el doctor empezó a las 6 lo que hacemos antes es avisarles que ya estamos por venir así que quédense tranquilos que el que arrancó a las 6 no se perdió nada y además como bien decía nuestro presidente doctor Barzued todo esto queda grabado siempre así que si lo quieren volver a ver si quieren repasar o compartir bueno tienen esa posibilidad para hacerlo sin ningún inconveniente también Omar te cuento también Ricardo tenemos por lo menos 70 preguntas por nuestra plataforma online más allá de los comentarios de Facebook a todos les decimos la Sociedad Argentina de Infectología tiene un equipo de médicos especialmente dedicados a responder estas preguntas así que las que no tengan respuestas hoy le pedimos que sean pacientes que sobre todo los que lo hacen a través del formulario de la web como dejan su mail vía mail van a ser respondidos también dicho esto Ricardo mira hay un montón de preguntas sobre vacunas te leo las que son más representativas preguntas muchas sobre la vacuna BCG si esta muy interesante muy importante si además por cosas que pasaron esta semana por eso te preguntaba Ricardo a ver qué respuestas podemos dar con esto a mí me parece que es muy importante el tema de BCG bueno esta semana en particular también tuvimos que estar trabajando y haciendo alguna recomendación al respecto dos cosas les recomiendo una es por supuesto la respuesta o un poquito el comunicado que hicimos con varias sociedades científicas desde la sociedad argentina de infectología la sociedad argentina de vacunas y epidemiología la sociedad argentina de pediatría entre muchas sociedades científicas donde planteamos este tema de la vacunación BCG que actualmente está en investigación o sea que no podemos hoy por hoy hacer ninguna recomendación y en realidad es no se olviden que la vacuna BCG es una vacuna que se indica en el recién nacido y la necesitamos para esa indicación entonces no podemos y por el otro lado no hay evidencia hoy de que sirva para prevenir otra cosa que no sea las formas diseminadas de tuberculosis o sea que aún para la tuberculosis pulmonar sabemos que la vacuna no es efectiva entonces tengamos en cuenta ese conocimiento de BCG y no utilicemos la vacuna BCG para otra cosa que no sea la indicación del recién nacido entonces les recomiendo este comunicado que hicimos desde las sociedades científicas y una carta en el Lancet que está publicada hoy que habla precisamente de este tema en donde claramente se muestra o se dice de que hoy por hoy no tenemos que indicar la vacuna BCG más que la que está recomendada en el calendario eso es importantísimo porque la gente está tomando decisiones sin los datos sin la evidencia creyendo digamos en alguna información previa y a veces el riesgo es mayor que no hacer nada digamos a veces el riesgo de vacunar a una persona que puede tener una inmunodepresión severa porque es una vacuna viva digamos entonces puede producir casos de enfermedad diseminada además de los abscesos que en adultos son más importantes son desfigurantes a veces o las linfadenitis entonces realmente esta decisión de un gobierno provincial de proponer vacunar al personal de salud pensando que esto podía ser una medida protectora realmente es un poco riesgoso esto se basa en un análisis ecológico que puede estar lleno de potenciales valores de cosas que confunden de confundidores el análisis dice que los países que se vacunan hay epidemias menos graves que en los países que no se vacunaron COVID pero bueno tenemos los países hay una cuestión de distribución geográfica de esos países hay una una diferencia en la etapa en la que llegaron a esos países la epidemia muchos de nosotros mismos como país la influencia no ha sido por la BSG que estamos tan protegidos sino por las medidas sociales que se tomaron de distanciamiento que son muy diferentes a las que se tomaron en Chile o en Brasil que también están vacunados digamos el impacto de la epidemia ha sido muy diferente en estos tres países y hay estudios en marcha hay que decirlo hay estudios en marcha evaluando y vamos a tener que esperar esos resultados y si ojalá mostraran que si produce un efecto preventivo porque ya entonces lo usaremos pero la verdad que no hay ninguna evidencia en este momento para tomar esta decisión y Ricardo te comento también que hay un grupo sugiriendo lo mismo con la vacuna de la polio de hecho David Hu está proponiendo lo mismo basado también en otro estudio ecológico en Rusia diciendo que cuando se hicieron las campañas de vacunación de polio disminuyeron los casos de gripe en el país digamos casualmente en las personas vacunadas ¿no? ¿qué pensás también de eso? bueno son todas las vacunas a gérmenes atenuados o sea llámense virales atenuadas o bacterias atenuadas como es el caso del mycobacterium bovis de la PSG han tenido porque incluso también la vacuna de sarampión se lo ha documentado han tenido efecto y si se sabe que tienen un efecto con sobre todo en lugares donde hay alta mortalidad infantil han tenido efecto desde el punto de vista de disminuir la mortalidad infantil o sea que ya sabemos y eso se conoce como un efecto desde el punto de vista de las vacunas a virus vivos atenuados entonces ya para eso si hay evidencia pero esto no quiere decir de que tengan indicaciones específicas para una enfermedad como es el coronavirus ahí no tenemos ninguna evidencia hoy y como vos bien decías los estudios que muestran lo de la PSG tienen un millón y medio son estudios ecológicos tienen un millón y medio de variables que no están en juego y que no están evaluadas entonces me parece que es muy precoz hacer algún análisis o alguna recomendación sobre la base de eso pero si sabemos claramente que las vacunas a gérmenes atenuados tienen un efecto protector y es parte del milagro que tienen las vacunas tienen estos milagros tienen esta solidaridad que es la inmunidad colectiva y tienen también este efecto protector que sería quizás por un aumento digamos de una respuesta innata inespecífica un aumento de interferón una mejor performance del sistema inmunológico quizás exactamente sobre todo está bien documentado para las vacunas a virus vivos atenuados y por supuesto en el caso del ABCG es el mismo concepto el concepto del ABCG también lo teníamos sobre todo en África eso está bien documentado en África y bueno la Organización Mundial de la Salud también con el hecho de estar recomendando que la vacuna de polio no nos olvidemos que la vacuna Sabin en los próximos dos años se va a dejar de indicar la OMS se está preguntando si no cambiará la mortalidad o no va a haber cambios en la mortalidad porque dejemos de vacunar para la polio con una vacuna viral atenuada entonces esa es una pregunta entonces sí hay alguna evidencia en ese sentido igualmente recalcar de todas formas tenemos otras vacunas viral atenuadas vacuna de rotavirus vacuna de sarampión así que bueno sí hay inmunidad y entonces a los gestores a los funcionarios que no jueguen con la inmunidad digamos porque también es un poquito peligroso ponerse a jugar con algo que uno no conoce del todo bien y recordarle que en todas las provincias hay socios de la sociedad argentina de infectología que merecen ser convocados a los comités de expertos para discutir esto para que no pasen estas digamos para tener un segundo respaldo también cuando toman decisiones porque es muy importante tener un consenso claro con las sociedades científicas a la hora de implementar políticas que pueden tener un impacto de salud pública a veces positivo pero también a veces negativo Diego ¿otras preguntas? Y en esto que hacemos Omar Ricardo fíjense ustedes también yo le agregaría a esta lista Omar a los periodistas también porque hay la gente que pregunta esto es más literalmente gente que ha escuchado por alguien que replicó una cosa que como ustedes explican de manera científica y con sustento y con evidencia es falso tal es así que nos llegan preguntas por ejemplo acá Fernando nos dice si es apropiado aplicarse una dosis de vacuna a los 70 años para mejorar la defensa inmunitaria evidentemente esta consulta tiene que ver con este hombre que algo escuchó y que fue seguramente mal transmitido así que lo bien que hacemos ahora en aclararlo recordale por favor al señor de 70 años que tiene que vacunarse para la gripe y también tiene que tener el esquema de vacunación para neumococo con el esquema combinado con PCB 13 y neumococo y le recordamos que también es esta vacunación para este señor y no necesita receta corrícame usted doctor no necesita receta exactamente son los beneficios de conocerlos Ricardo de manera general nos están preguntando si ustedes los expertos notaron y me parece una buena pregunta una caída en las exposiciones antivacunas desde el brote del coronavirus bueno había un facebook había un meme Ricardo que circuló que me encantó que decía bueno tanto antivacunas y ahora todo el mundo está rogando por una sola vacuna más bueno la verdad que lo primero que la sociedad pide frente a una situación de epidemia o pandemia lo primero que es una vacuna entonces tenemos que pensar de que los grupos antivacunas son muy pequeños desde el punto de vista de la representación en la población la mayoría más del 90% de la población está a favor de las vacunas lo que ocurre muchas veces es que la gente tiene dudas entonces hay un gran grupo de personas que tienen dudas y que necesitan sacar esas dudas por supuesto con la cascada y catarata de información que tenemos en la web entonces ahí es donde tenemos que trabajar trabajar con esas dudas trabajar con la población que tiene dudas contestar las preguntas en forma adecuada y por gente que conozca del tema y la verdad que en eso estamos a disposición la sociedad argentina infectología a través de la comisión de vacunas hemos trabajado muchísimo en ese sentido así que a mí me parece que los grupos antivacunas siempre van a existir y por suerte les diría que al menos en Argentina nos parece que son grupos pequeños son un poquito radicales por supuesto tenemos que trabajar con ellos desde el punto de vista de la comunicación pero la mayoría de la gente siempre ha hablado y tenemos coberturas mayores al 80 90% históricamente así que evidentemente la gente acepta muy bien las vacunas bueno y dejo para el final la última que tiene que ver con un montón de inquietudes Ricardo Omar que hablan sobre vos algo lo dijiste en tu presentación pero hay otras preguntas que se refieren Ricardo a algo más más cercano si se quiere en el conocimiento lo tuyo fue de una enorme calidad técnica pero si te preguntan vacuna cuando se puede decir algo y una respuesta certera para esto mira lo que podemos ya por eso es que mostré la última diapositiva donde la organización mundial de la salud ya está planteando que vamos a tener estudios de fase 3 probablemente a fin de año y entonces eso quiere decir de que una fase 3 quiere decir de que ya a fin de año vamos a estar haciendo un estudio de eficacia y si ocurre como ocurre con el Remdesivir por ejemplo que muestra alguna ventana abierta como para poder entrar por ahí desde el punto de vista de salud pública me parece que esa vacuna puede estar disponible a principio del año que viene estoy de alguna forma siendo muy optimista siempre y cuando la vacuna sea segura pero bueno no es que tengamos por eso es que me parece y también mostré la diapositiva donde veíamos el cambio de paradigma que pretende la Organización Mundial de la Salud frente a esta situación de emergencia pero Ricardo en ese contexto también no te no te da un poco de preocupación la reciente dificultad de caracterizar muy bien la respuesta inmune de las personas con coronavirus al inicio de la epidemia decíamos bueno la persona infectada está curada todos dudamos de estos casos de reinfección todos estamos seguros que son casos de infecciones en donde no se clareó de todo el virus y que son PCR después de 30 35 días que son posiblemente residuos del virus pero la misma Organización Mundial de la Salud salió a digamos a recomendar no no tener demasiada confianza en los pasaportes de inmunidad ¿no? porque todavía nos tenemos del todo caracterizados si realmente todas las personas responden igual todas generan anticuerpos neutralizantes o no y la duración de estos anticuerpos neutralizantes vos basado digamos en tu experiencia pensás que estos anticuerpos la mayoría de la gente lo más probable es que persistan tiempo largo o van a generar necesitar varias dosis ponerle si funcionaran las vacunas una dosis anual vos pensás que puede haber también cambios genéticos que requieran vacunaciones anuales como esto o muy 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 temprano todavía opinar de esto sin duda que es muy temprano yo por eso dije que era siendo optimista y no hay duda de que hay un montón de preguntas desde el punto de vista inmunológico Omar que están muy bien planteadas por vos de todas formas tenemos que pensar de cuáles fueron las experiencias con otras vacunas yo me acuerdo de incorporación de la vacuna para estamos también con mucha distancia de por medio pero cuando se incorporó la vacuna de meningococo en el calendario inglés se incorporó con un estudio de fase 3 ni siquiera tenían una experiencia o sea los ingleses estaban en el medio de una epidemia de meningitis dijeron bueno hagamos incorporemos las tres vacunas que tenemos hoy tenemos evidencia de que son inmunogénicas son seguras iniciamos entonces un estudio de fase 3 directamente una fase 3 4 de efectividad y las tres vacunas se incorporaron en el calendario y después a partir de ahí los ingleses se sacaron de encima el meningococo y son los que más saben de vacunación para meningococo entonces podemos aprender de otras experiencias en ese sentido no hay ninguna duda que estamos hablando de algo diametralmente diferente como estamos hablando de una vacuna de una infección viral respiratoria comparándolo contra una meningitis y vacunas de polisacáridos conjugados o sea bueno pero hay experiencias con en el mundo de la vacunología que lástima que se dejaron digamos en las de MERS y de SARS cuando pasaron esa epidemia dejaron en el estante guardada la posible vacuna y quedó ahí de todas formas esos antígenos no es que no se utilizaron los pedacitos o sea la experiencia con los ARN mensajeros se tomó de ahí y es por eso que ahora ya estamos en prácticamente una fase 2 de eso muy bien bueno Diego creo que no tenemos más tiempo para preguntas lo que nos queda es el tiempo para agradecerle a Ricardo por su tiempo justamente y además Ricardo gracias sabemos Omar te voy a contar un detalle que vos no sé si estás muy atento estamos delante de una persona que ha tenido un video con no sé cuántas visualizaciones más de 300.000 Ricardo ese es el top seller de la saga en nuestros videos te vamos a estar reclamando más como te digo siempre me da bastante vértigo eso el youtube de oro para Ricardo por el video y hablando de organizar Omar Ricardo te vamos a invitar a vos también para que mañana a las 2 de la tarde seas ojalá testigo de una de las citas Omar que nos llena también de mucho orgullo porque cuando la gente ve que el gobierno tiene un equipo de asesores a lo mejor no los conoce y no sabe quiénes son y seguramente no hablo nunca con ellos y mañana va a tener esa oportunidad porque parte del comité asesor del gobierno en materia de sanidad respecto al COVID va a estar charlando con nosotros a las 14 horas Omar si nos querés hacer un pequeño adelanto si tenemos el gusto de hacer dos seminarios uno webinar si quieren uno el sábado este con la mitad del comité asesor de los socios de la SADIS que constituyen el comité asesor el comité asesor del presidente o del ministerio de salud son 20 personas pero hay 6 representantes de la sociedad argentina además de quienes hablan entonces la semana mañana tendremos yo voy a tener el gusto de hacer una entrevista a la doctora Mirta Roses que fue directora de la organización panamericana de la salud es infectóloga argentina cordobesa socia de la SADIS a Pedro Khan que también es bueno obviamente son todos socios de la SADIS y al doctor Bombey que vamos a abordar un poco la parte de preguntas de salud pública o cuestiones de salud pública las cuestiones que se discuten en el grupo asesor y cómo estamos respondiendo a esto y la siguiente semana el próximo el siguiente sábado vamos a invitar también al doctor Gustavo Lopardo y Tomás Orduna para también discutir y Javier Farina perdón para discutir las pautas de tratamiento las pautas de manejo de COVID ya un enfoque mucho más individual sobre el paciente entonces yo creo que va a ser muy interesante esperemos que lleguen buenas preguntas o sea que vayan pensando y enviando ya preguntas si quieren para mañana y nos vemos mañana a las 2 de la tarde gracias Ricardo gracias Omar gracias a todos los que nos siguieron será si Dios quiere hasta mañana y hasta cualquier momento tengan ustedes muy buenas tardes feliz día de nuevo feliz día gracias gracias